Sí, bueno, es la actividad de la Secretaría, con conmemoración del Día del Niño. Tenemos el Bazar Kids, que es un bazar enfocado a productos infantiles. Tenemos también una brigada aquí de vacunación para COVID, también que idealmente habíamos programado para niños, pero nuestra presidenta consiguió un poco más de vacuna y nos pidió que vacunáramos también a otros grupos de adultos, segundas dosis, primero y segundo refuerzo. Sí, ahorita hasta casi las dos de la tarde van 800 vacunas aplicadas aproximadamente. Pues a celebrar a los niños, es su último fin de semana de vacaciones de Pascua, entonces va a haber un show infantil, muchos jueguitos, van a venir unas personas con unas botargas para jugar con los niños. Entonces hoy tenemos muchas actividades para ellos, está el zoológico abierto, están las leoncitas en exposición, entonces es un fin de semana dedicado a los menores. Sí, está el parque muy lleno de niños y todos muy felices. Tenemos muchas actividades, pues está lo del cine, los bazares, seguimos aquí con las actividades del zoológico, las de dirección de salud, nuestras pláticas, retomamos las idas a las escuelas, entonces tenemos un sinfín de actividades, en nuestra página de Secretaría de Bienestar, ahí van a estar y también en la de dirección de salud. ¡Gracias!